de Reinaldo Pared Pérez. En su carta relata que el pasado martes primero de septiembre del año en curso, a través de un programa de radio, Carlos Peña afirmó que tanto Jiménez como el ex vicepresidente Rafael Albulquerque estaban conspirando para que el Tribunal Constitucional revocara la reforma constitucional. Jiménez Peña calificó de calumnia perversa y dañina lo pronunciado por Carlos Peña. En tanto, la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, dijo que es responsabilidad de los técnicos de educación y no del ministerio o de esa cartera el contenido del libro de Ciencias Sociales de sexto curso de básica. El libro será retirado de las escuelas luego de que NCDN revelara que el texto establece que en el país existe racismo y antiahitianismo. Vamos a ver el reporte completo con Paloma Félix. A una falta de investigación de parte de los técnicos responsables atribuye la ministra de Educación Superior la distorsión que contiene el libro que ha causado controversia en la última semana. Indudablemente los libros de texto son analizados por técnicos del Ministerio de Educación pero tal vez en ese caso a veces lo hacen muy rápido, a veces lo hacen muy superficialmente y eso requiere que falta conducta de investigación. O sea, un buen investigador, un buen técnico que tenga actitud de investigación no le pasa. Lo que le pasó a lo que analizaron este libro de texto. Exclusivamente es una responsabilidad del Ministerio de Educación. Lamentablemente la ADP no conforma parte de la misma. Nosotros simplemente cuando llegan los textos a los centros educativos nos damos cuenta de su contenido. Lígia Madame Melo también cuestionó a los maestros quienes no alertaron sobre la situación. Sin embargo, el presidente de la asociación que los agrupa explica que es posible que los profesores no tuvieran los mecanismos necesarios para denunciar dichos contenidos. Eso te demuestra también que hay poca actitud. Lo que estoy diciendo, el profesor, aunque sea del nivel primario y secundario, o a las que reciban en su formación cuando se forman para ser maestro, reciban la investigación desde el inicio de su carrera. Habrá un gasto extra específicamente por este texto. Lamentablemente sí, quien va a pagar la consecuencia es el Estado. Lo que esperamos es que se cree la mesa para que esto no ocurra. Según el Ministerio de Educación, los libros de texto serán sustituidos por otra versión en los próximos días. También serán revisados los demás libros escolares bajo la asesoría de las Academias de Historia, Ciencias y de la Lengua. Paloma Félix, NCDN.